En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos atrae al corazón de su Madre, esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día, lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo, Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que les decía. Él regresó con su padre a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Ayer celebrábamos al Sagrado Corazón de Jesús y hoy nos detenemos a contemplar el Inmaculado Corazón de María. Inmaculado tenía que ser no solo el vientre, sino el corazón, todo el ser de aquella que fue bendita entre todas las mujeres y que Dios eligió para que fuera la madre de su Hijo. Mantener el corazón puro es también una recomendación con la cual Cristo a todos nos advierte imitar a María si queremos llegar un día a ser bienaventurados. Por eso, tenemos que aprender a discernir con prudencia qué significa esta invitación de acercarnos al corazón inmaculado de María. ¿Qué significa para nosotros hoy día saber guardar en el corazón? En nuestra sociedad impulsiva, en tiempos donde se valora la instantaneidad, yo diría el sin filtro, cuánto bien nos haría imitar esta virtud de la Virgen. Saber equilatar, sopesar y discernir con calma para luego recién hablar y solo si es necesario. Aprendamos de la Virgen hoy día a saber guardar en el corazón. A Jesús por María, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión de la Santísima Virgen María, les bendiga en este día sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.